¡Vamos a empezar esto! Aquí se va a subir, aquí en San Su, con el DJ Patricio. ¡Ese es el ruido para San Su! ¡Usted ¡Ese es el ruido para San Su! El cantante en el dos de la barbada Buscando fregabilitas grande porque me espanta la voz Yo creo estas mareas de contratar la voz de mi mamá Veo que ya casi me se pegue Contra el vino un río y la abrazó como en el Y si me llueve, sigo pa' que en las nubes Nos marque a un par de desigualdores Yo creo que no soy el tipo se emociona Mételo, nunca consumo y ve que entro en su gusto Dame respuesta, yo... Si no, estoy llamando a mi otro día Fue una mano a vuelta la estenda y ya va a tener su mente en ciclo! Cabe aquí ha sucedido y me pongan de estar fijo, ¡cabe aquí ha comido los hilos! Vamos a estar en forma seguros, el dinero es más fijo, cuidado con hacerte ver que no se dan por cierto, no es cierto, ni puto se lo acepte, con lo que lo hubieras tomado cierto, se han quedado con sus manos, los hilos por más parte de todos del ritmo, vamos a estar en el punto de salvo de un palco entre agosto y indigno. Hoy vamos en un lugar donde lo que hicimos es el piso, a mí, a mí. Es el laberinto, alcanza el rojo de mí, tú y mi boca. Y ya, 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 ya. Ya, 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 ya Sigo mi política, mando la misma práctica, pero todo el tiempo todo se hace una mecánica. Todas las fallas un pico de amor e interés, son las patas para que no creces. Hay una fuerza que sube, pero se preocupe, eso fue, es la verdad que se lo merece. Hay que decirte como que viviste, que la situación es que el pueblo no lo va a su corrupción. No se la acorde, no se la acorde, no se la acorde. Hay una fuerza que sube, pero no se la acorde, sin que no creces. Hay una fuerza que sube, pero se preocupe, eso fue, es la verdad que se lo merece. Hay una fuerza que sube, pero se le acorde. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!